Hemos consensuado con los secretarios generales para este tema de la ampliación de sustitución. Tanto sector masivo está restringiéndose lo que es minibuses, trufis, lo que está restringiéndose también es transporte pesado, entonces netamente, y también motos y motocicletas. En Sencata hay demasiada trancadera. Estamos muy congestionados en esta área. Es mucha trancadera, parecido a la CGE. Nos hemos puesto de acuerdo, hemos planteado que ese sistema no puede continuar. Y quiere conocer usted en la Ciudad del Alto, cuáles son los lugares, en este caso, donde habrá la restricción vehicular. Tome en cuenta estos datos que son muy importantes para que usted los conozca al momento de salir en su casa. Esto le interesa a todos los vecinos. Ciudad del Alto, área de restricción vehicular. La nueva restricción vehicular en la Ciudad del Alto contempla las avenidas Tarapacá, Litoral y José Antonio Arce. También la Exparada 8, avenidas 16 de Julio y Julio César Valdés y la carretera Aviacha. Además de la avenida Estructurante, la avenida Japón, Puente Vela y la avenida Chuquiago. Finalmente, la calle Camatindi y las rutas aledañas a los municipios de Achocalla y La Paz. El horario de restricción es de 7 de la mañana a 20 horas de la noche. Los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 no ingresan los lunes, 3 y 4 martes, 5 y 6 miércoles, 7 y 8 jueves y viernes 9 y 0. Este lunes entra en vigencia estas nuevas restricciones vehiculares en la Ciudad del Alto. Instalarán 38 puntos de control con guardias municipales, policías y tránsito. Tomen cuenta el dato. Es la primera fase del ordenamiento vial en la Ciudad del Alto. El plan de restricción vehicular fue presentado a inicios de mes, estuvo en socialización y este 15 de mayo entra en vigencia de manera oficial. Notamente casi el 80% se emplea lo que es la restricción vehicular en la Ciudad del Alto. También ha cambiado el horario, ¿no? Desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Se establecerán 38 puntos de control con guardias municipales, oficiales de tránsito y el control sindical. Todos los puntos ya fueron identificados con banners. En sus puntos móviles y también en los puntos específicos donde tenemos 38 puntos identificados. Uno de ellos está, el lechero ya está puesto, el pasacalle, cosas poniente y se sigue o se va a colocar hasta mañana todavía. Desde el 29 de mayo comenzarán las sanciones, multas económicas al incumplimiento de la restricción vehicular. Con boletas de infracción emitidas por la Policía Boliviana Nacional, la primera vez 70 bolivianos, la segunda vez 200 bolivianos. En relación a la denominada nivelación de pasajes, según el Secretario de Movilidad Urbana, la condición para hablar de una tarifa única es la eliminación de los trameajes. 6 de la mañana con 12 minutos vamos a repetir esta información de vital importancia para todos los choferes, tanto del transporte público como del transporte privado y a los vecinos de la ciudad de El Alto. ¿Qué placas hoy no pueden circular en el centro de la urbealteña en esta nueva mancha de restricción vehicular? Se lo mostramos. Los lunes los números de placa con terminación 1 y 2 tienen restricción vehicular en el centro alteño. Esto para que usted lo tome en cuenta que es de vital información. Pero ahora también le queremos mostrar cuáles son los puntos de restricción vehicular. También para los días martes, número de placa con terminación 3 y 4, el martes no puede ingresar al centro alteño. Los días miércoles, los números de placa con terminación 3 y 4 no pueden ingresar al centro alteño, la restricción vehicular. El día jueves, los números de placa con terminación 5 y 6 no pueden ingresar al centro alteño. Y los días viernes, 9 y 0, esta es la terminación que no puede ingresar al centro alteño el día viernes. Información muy importante que usted debe tener en cuenta. Pero ¿cuál es el horario de esta restricción? Arranca a las 7 de la mañana y culmina a las 8 de la noche. Un horario que usted debe tomar en cuenta, tanto para los choferes del transporte público, privado y también los vecinos de la ciudad del Alto. Ahora sí, vamos a revisar por dónde va ahora a ser esta nueva mancha de restricción vehicular. Comienza en la avenida Tarapaca, pasa por la avenida Litoral, la avenida José Antonio Arce. También pasa por la Exparada 8, pasa por la avenida 16 de Julio, finalmente va por la avenida Julio César Valdés, la carretera Viacha. La avenida Estructurante pasa también por la avenida Japón, el Puente Vela, la avenida Chuquiago, la calle Camatindi. También pasa por la zona de Achocalla y finalmente termina nuevamente donde era el punto de inicio. Y esta es la nueva restricción vehicular de la ciudad del Alto, esta nueva mancha que usted debe tomar en cuenta. Estamos en una fase de socialización y por supuesto más adelante estaremos hablando con autoridades salteñas y más a detalle sobre este tema. Nuestras unidades móviles también estarán desplegadas en la urbe alteña para que usted tenga la información. Gracias. Gracias.